El presidente del estado, Evo Morales, le pidió a De Cruz el diseño final de un autódromo asfaltado. Este le llegó justamente esta semana al primer mandatario. Cumplimos la promesa que se le hizo cuando nos visitó en el autódromo de entregar en 25 días el proyecto con diseño final para la construcción de un autódromo con homologación FIA. Fue un trabajo en esto y las gestiones de Marco Bulacia, que fue el impulsor y los contactos que se tuvo y con el apoyo de su empresa que también se pudo entregar a tiempo este proyecto. Se lo entregó en la ciudad de Tarija donde dentro de su agenda que tiene tan apretada el presidente nos dio a las 7 de la mañana en el aeropuerto un espacio para que nosotros hagamos entrega y ha pedido una semana para que ese proyecto sea revisado por la parte técnica del gobierno y en una semana se determinará la fecha del inicio de obra. Nosotros le habíamos propuesto que sea el 24 de enero con la última carrera que tenemos del año 2015 en el autódromo y donde sea el inicio también de las obras. En la clasificatoria de la Federación Internacional de Automovilismo, los rangos van de grado 1 a grado 6. El autódromo del kilómetro 13 quedaría en segundo grado. El primero sería siempre el de la Fórmula 1. Se acabaría el circuito de tierra, entraríamos a la era moderna del automovilismo, que es el autódromo asfaltado. Dentro de las homologaciones que tiene la Fiat son 6 grados, lo llaman en grado. El grado mayor, que es el de la Fórmula 1, que es el grado 1. Todas las especificaciones con las que se construiría este autódromo está con el grado 2. Se va a preservar la gradería que tiene actualmente, se va a hacer más graderías, va a tener un helipuerto, va a tener sala VIP, va a tener un patio de comida, va a tener acceso de entrada y salida asfaltada, va a tener la zona de parqueo. El costo aproximado son 10.138.000, que es el presupuesto que más o menos son dólares. Gracias. Gracias. Gracias.